Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 8 de junio del 2022, pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día martes donde una vez más completamos otra jornada excelente de solo ganancias, ya llevamos dos días seguidos acertando todo, 11 pronósticos seguidos en verde y teníamos el partido de Finlandia sub-21 contra Azerbaiyán sub-21 donde acertamos en la opción más de 2.5 goles, anotaron 3 goles en este encuentro, acertamos después de un excelente análisis, ya que sabíamos que en los últimos 6 partidos de Azerbaiyán siempre se había superado la línea de 2 goles como aquí lo vemos, otra vez se cumple esta misma dinámica, sigue la tendencia, anotan 3 goles y acertamos, después en el partido entre Israel sub-21 y el equipo de San Marino sub-21 acertamos en opción menos de 6.5 goles, se esperaba que el equipo local ganara ese partido pero que lo hiciera por pocos goles, no por goleada efectivamente fue de esta manera ganó 2 a 0 y acertamos en opción menos 6.5 goles, luego teníamos el partido de Inglaterra sub-21 contra Albania sub-21 donde acertamos en opción más de 2.5 goles, anotaron 3 goles en este encuentro, este tipo de categoría sub-21 es muy buena para este mercado, sabíamos que en los últimos 5 partidos de Inglaterra siempre se habían anotado más de 2 goles como aquí lo podemos ver, esta vez también anotan más de 2 goles y también acertamos, luego ya con la selección oficial, el partido entre Alemania y el equipo de Inglaterra por la Nations League, acertamos en los tiros de esquina en la opción más de 6.5 tiros de esquina o más 7.5 tiros de esquina para los que quisieran arriesgar más, hubo 13 tiros de esquina en este encuentro así que acertamos con total facilidad, luego en el partido entre Italia y el equipo de Hungría teníamos la opción Handicap más 3 a favor de Hungría, como Italia ganó por solamente un gol de diferencia, acertamos también en este pronóstico. Y teníamos también el partido de Lituania contra Turquía, sabíamos que era claro favorito del equipo de Turquía, un equipo que venía bastante bien, ganó este encuentro con total facilidad 6 a 0 y también acertamos y cerramos una orden excelente, llena de ganancias. Pero antes de comenzar con el pronóstico para este día miércoles, les traigo por aquí algunos testimonios del canal VIP donde venimos bastante bien, cada día sumando más, en el VIP manejamos apuestas con cuotas más altas, combinadas también individuales y cada pronóstico tiene su respectivo argumento estadístico, así que si desean aumentar sus ganancias los invito a que se unan al canal VIP, para hacerlo deben escribirme al correo de apuestas fullgame arroa gmail.com o al usuario de telegram arroa fullgame04 y por allí se les pasarán todos los datos, también para los que no tengan telegram se les pueden enviar los pronósticos vía IP vía whatsapp. Y comenzamos con el pronóstico para este día miércoles, empezamos con el partido de Millonarios contra Junior por la primera división de Colombia y vamos por la opción anota gol Millonarios, este equipo es segundo en la tabla y todavía cuenta con grandes posibilidades de entrar a la fase final y llegar a la final de este campeonato, además cuenta con la ventaja de jugar como local, un equipo muy ofensivo con un estilo de juego muy técnico con jugadores de mucho nivel y tenemos por acá que en cada uno de los tres partidos de cuadrangulares Millonarios siempre anotó gol y por el lado de Junior en los tres partidos que ha jugado en cuadrangulares siempre recibió también como mínimo un gol, entonces vamos a ir por la opción anota gol Millonarios, también aprovechando que juega como local que saldrá con toda para ganar este partido así que vamos por la opción anota gol Millonarios que dependiendo la casa de apuestas también pueden poner esta opción como más 0.5 goles a favor de Millonarios. Luego tenemos el partido de Gales contra Países Bajos donde vamos por la opción más de 6.5 tiros de esquina para una cuota más alta más 7.5 tiros de esquina. En los últimos días por la Nations League hemos venido apostándole a los tiros de esquina, nos ha estado yendo bastante bien, un torneo muy bueno para este mercado, dos equipos con un buen promedio de córneres, tenemos aquí el último partido de Gales contra Ucrania donde hubo 11 tiros de esquina y tenemos el último partido de Países Bajos contra Bélgica y el número de tiros de esquina fue de 14 bastante alto así que vamos por la opción más 6.5 tiros de esquina para una cuota más alta más 7.5 tiros de esquina. Luego tenemos el partido de Estonia sub 21 contra Croacia sub 21 donde vamos por la opción más de 2.5 goles. Se enfrenta el líder Croacia frente al último de la tabla el equipo de Estonia el peor equipo de este grupo y casi que de esta competencia de los nueve partidos jugados los ha perdido todos recibiendo 28 goles en contra y lo más increíble de todo es que no ha podido anotar ni un solo gol, no tiene ni un solo gol a favor mientras que Croacia un equipo muy anotador de mucho nivel, aquí tenemos los últimos partidos de Estonia, la gran mayoría de partidos los pierde por goleada, Croacia necesita ganar ya que tienen los mismos puntos que el segundo en la tabla y el tercero en la tabla Noruega solamente está un punto por debajo así que la diferencia de gol va a ser fundamental en este grupo así que vamos por la opción más 2.5 goles. Luego tenemos el partido de Moldavia contra Suiza sub 21 donde vamos por la opción gana Suiza sub 21, solamente quedan dos equipos con posibilidades de avanzar, Países Bajos que es líder y Suiza que es segundo y que se encuentra tan solo un punto de diferencia de Países Bajos, Suiza tiene que ganar sí o sí este encuentro, vemos que viene bastante bien ganando la gran mayoría de partidos, el único que no pudo ganar fue contra Países Bajos, vemos que aparte de ese encuentro ha ganado todos los demás con total facilidad, viene ganarle a Bulgaria así que vamos por la opción gana Suiza sub 21. Luego tenemos el partido de América Mineiro contra Seara por la serie brasileña y vamos por los tiros de esquina por la opción más 8.5 tiros de esquina. Una liga muy buena para este mercado y vamos a ver los últimos partidos de los dos equipos, tenemos el último encuentro de América Mineiro contra Cuyabá con unos 12 tiros de esquina y también tenemos el último partido de Seara contra Curitiba, para este encuentro también tenemos un número bastante alto, 11 tiros de esquina, partidos que suelen ser muy abiertos en esta serie a brasileña, así que vamos por la opción más 8.5 tiros de esquina. Bueno y les recuerdo que también tenemos nuestro VIP, aquí tenemos algunos testimonios que nos envían varios miembros del equipo de ganadores del canal VIP, para los que quieran aumentar sus ganancias los invito a que se unan al VIP. Para más información deben escribirme al correo de apuestas fullgame.com o al usuario de telegram fullgame04, por allí se les pasarán todos los datos, también se les pueden enviar los pronósticos VIP vía whatsapp para recibir el número de whatsapp y toda la información me deben escribir al correo mencionado anteriormente o directamente a telegram al usuario arroba fullgame04. Y esto sería todo por hoy, cerramos otra jornada bastante buena, ya llevamos dos días de muchas ganancias, recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en dos o en tres combinadas, si lo hacen solamente en una va a ser mucho más arriesgado, así se gane más, se correrá mucho más riesgo, entonces ya saben dos o tres combinadas o hacer las apuestas en vivo. Esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.